Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Espero que estén muy, muy bien. Bienvenidos a este nuevo video del curso de Swift desde cero. Amigos, un video bastante, bastante rápido. No creo que dure más de 5 minutos. Y en este video vamos a dar lo que es una introducción a las APIs. Vamos a conocer el día de hoy qué es una API y cómo la utilizamos dentro de nuestros lenguajes de programación. Les repito, este video no va a ser tan largo. Simplemente vamos a explicar qué es y cómo nos funciona una API. Bueno, para empezar, el término API lo hemos escuchado bastante en el mundo de la programación. Cuando nosotros estamos buscando algún lenguaje de programación, alguna aplicación para desarrollar programas, pues siempre hemos escuchado el término API. Muchas veces le hemos tenido miedo, me incluyo, fue mi caso, pero vamos a ver el día de hoy que no hay que tenerle miedo a una API, ya que esta nos va a ayudar muchísimo y ahorita vamos a ver cómo. Bueno, los desarrolladores de aplicaciones, de programas, de páginas web, siempre vamos a trabajar con código que nos proveen otras personas. Aquí es donde aplicamos la reutilización de código. En el caso del bot o del robot que vimos en el video anterior, muchas de sus funciones, si no es que la mayoría o todas, son definidas, ¿sale?, para que ese robot tenga funcionalidad. ¿Cómo? Pues primero que nada inicializarse, moverse, cambiar de color, bailar, etc. Bueno, todas estas funciones nosotros no las creamos. Estas funciones ya estaban definidas por Swift. Ahora, estas funciones van a ser un ejemplo perfecto de lo que es una API. ¿Qué significa una API? Su traducción o sus siglas en inglés, API, es lo siguiente, Application Programming Interface. ¿Qué significa esto? Es una interfase o una interfaz de programación para una aplicación. ¿A qué me refiero con esto? Esta es la traducción literal, interfase de programación para una aplicación. Bueno, estas interfaces de programación nos van a permitir utilizar el código que está definidas dentro de ellas para adaptarlo a nuestro código, a nuestro programa y que nos ayude a terminar o a completar nuestro código. Bien, una API no es más que un archivo, vamos a ponerlo de esta manera, no es más que un archivo que nosotros no escribimos, pero que ese archivo contiene funciones que nos van a permitir completar o darle el toque final a nuestro código, a nuestro programa. Este es el caso del bot, del robot que vimos en el video anterior. Por ejemplo, podemos crear una API, una interfaz de programación de ese bot. ¿Cómo iniciaría nuestra API? Bueno, esa API, esa interfaz contiene todas las funciones que podemos utilizar para que el robot funcione de manera correcta. Podemos tener esas funciones separadas en tres categorías. Primero que nada, la inicialización del robot, que va a utilizar la función StartBot. Vamos a tener la categoría de mover al robot, que obviamente va a contener todas las funciones de bajar y subir brazo izquierdo y derecho, bajar y subir el pie izquierdo y derecho, y moverse hacia la izquierda y moverse hacia la derecha. Ahora, la otra categoría sería cambiar el color de nuestro robot y, digamos, quitarle ese color. Todas estas funciones, les repito, nosotros no las escribimos, están en algún lado, en algún archivo, pero todas estas funciones nos están ayudando a que nuestro robot funcione. Si regresamos a la clase anterior, vamos a mostrar el asistente para ver cómo es que funciona nuestro robot. Podemos observar que todas esas funciones, pues, realizan su función en específico. Una puede subir el brazo izquierdo, una puede subir el brazo derecho, otra puede bajar y subir los pies izquierdo y derecho, bailar, que cambien de colores. Es decir, cada una de esas funciones va a realizar su tarea en específico. Y, ¿de dónde es que vienen cada una de esas funciones? Bueno, pues, vienen de una API. Una API, les repito, no es más que un archivo dentro de un programa que nos va a permitir utilizar las funciones que están descritas en ese archivo e implementarlas en nuestros programas para que funcionen de manera correcta o funcionen mejor de lo que teníamos planeado. Vamos a decir que una API es la forma en que los programadores compartimos nuestro código con otros programadores. Fácil y sencillo. Más adelante vamos a ver casos más complejos de APIs, cómo implementarlas, cómo utilizarlas, dónde encontrarlas, cómo crear APIs y todo esto lo vamos a ver a lo largo del curso ya que vayamos implementando más cosas y vayamos aumentando la dificultad. Por ahora, simplemente quédense con el concepto. Ya saben qué es un API, ya saben cómo funciona y, pues, eso es todo. Si tú tienes alguna duda acerca de lo que es una API y cómo funciona, no te preocupes, déjala aquí debajo en los comentarios o envíanmela a las redes sociales para que yo les pueda responder un poco más rápido. No olviden compartir este video con alguien que crean ustedes que le pueda servir. Tampoco olviden dejar su like, compartir, suscribirse y es todo por el video del día de hoy. Nos vemos en la próxima. Bye.